Confío en mí, sé que cuando me entrego a aquello que me apasiona, la abundancia llega fácilmente. Cuando soy fiel a mí y a la forma en que el universo me hizo, la abundancia llega como una fuente inagotable, no hay límites. No tengo miedo de soñar a lo grande, me atrevo a soñar, me atrevo a pedir al universo, aquello que preciso, no hay límites. Entonces, llamo a la abundancia y pido todo lo que preciso para ser feliz y entregar lo que soy al mundo, lo más bello de mí. No tengo miedo de pedirlo, porque sé que soy amor. Primero lo creo en mi mente, lo creo en grande, no hay límites. Creo en mi mente todo lo que el alma anhela. Y luego empiezo a acercarme a ese lugar en la vida real. Busco los medios, no hay límites. Me entrego con honestidad a lo que soy y lo que quiero, poniendo al servicio del mundo aquello que me apasiona. Y sé que el universo me lo trae, me sujeta firmemente de la mano y me lleva. Todo sucede fácilmente, no hay resistencias. Aprovecho cada oportunidad que la vida me trae. No veo problemas, sino oportunidades, de traer más abundancia. El dinero llega con facilidad, de una forma u otra. Solo tengo que ser yo. Solo tengo que serme fiel. Solo tengo que escuchar mi corazón. Creo en mí, porque yo soy gracias al mundo. Y todo el mundo vibra en mí también. Creo en mí, porque la vida me hizo así por algo. Creo en mis dones y talentos. Y por eso los pongo al servicio del mundo, con valentía. Con honestidad, con integridad. Confío en la vida. La vida es sabia y sabe mucho más que yo. Cuando me soy fiel y soy fiel a la vida, ella me sujeta de la mano y el dinero llega de un modo u otro. Sin resistencia. Solo tengo que dejarme llevar por la corriente. Solo tengo que escuchar los anhelos de mi alma. Serme fiel. Lo que preciso llega fácilmente y nunca me traiciono. No traiciono a la vida ni al mundo. Nunca traiciono a lo que soy y lo que siento. No hay esfuerzo. Disfruto trabajando porque mi trabajo me apasiona. Gano dinero haciendo aquello con lo que soy feliz y hago felices a los demás. Soy feliz y abundante. Produzco rápido y sin esfuerzo porque me apasiona lo que hago. Hago mi trabajo y lo suelto. Me desapego del resultado. Sé lo que tengo que hacer. El dinero y el éxito llegan fácilmente pero no me importa. Aunque no tuviera éxito ni dinero, seguiría haciendo lo que hago porque me apasiona. Y por eso precisamente, porque no me importa el resultado, el éxito llega. Cuando suelto las riendas y me entrego a mis pasiones, a las pasiones y anhelos de mi alma, el éxito llega fácilmente. Yo hago mi trabajo y la vida se encarga del resto. Hago mi trabajo y lo suelto. Y la vida me sujeta la mano con fuerza y me trae lo que preciso, todo lo que mi corazón anhela. Digo la verdad. Digo lo que soy de verdad. Soy una persona fiel a sí misma. Soy una persona auténtica. Me atrevo a ser diferente o pensar diferente. Y por eso precisamente, mi trabajo es auténtico y tiene valor. Por eso precisamente, el éxito llama a mi puerta. Tengo la valentía de mostrar lo que sé hacer, lo que me apasiona. No hay nada que ocultar. Mi interior es pura belleza. Mi talento es pura belleza. Mis errores son pura belleza. Todo mi ser es pura abundancia. Y puedo ver la abundancia en los demás. El mundo es abundancia. Me gusta mi trabajo. Valoro mi trabajo. Me entrego a mi trabajo. Porque no es un trabajo. Es una pasión con la que embellezco el mundo cada día. Soy valiente y asumo riesgos. Confío en lo que tengo que ofrecer a los demás. Me desapego del resultado. Cuando solo hago mi trabajo y lo suelto y la vida se encarga del resto. Confío en mí. Confío en mí y sé que cuando me entrego aquello que me apasiona la abundancia llega fácilmente. Cuando soy fiel a mí y a la forma en que el universo me hizo la abundancia llega como una fuente inagotable. No hay límites. El mundo entero es abundancia. Cada día es abundancia. La vida es pura abundancia. Existir es pura abundancia. No tengo miedo de soñar a lo grande. No tengo miedo de imaginar cuánta belleza soy capaz de crear. Para el mundo no hay límites. Primero lo creo en mi mente y el universo me escucha me lee me siente. Lo creo en mi mente. Lo hago en grande porque no hay límites. Creo en mi mente lo que mi alma anhela. La belleza que anhela. Y luego empiezo a acercarme a ese lugar en la vida real. Busco los medios. Confío. No hay límites. Me entrego con honestidad a lo que soy y lo que quiero. Poniendo al servicio del mundo aquello que me apasiona y sé que el universo me lo trae. Me sujeta firmemente de la mano y me lleva. Y todo sucede fácilmente. No hay resistencia. Aprovecho cada oportunidad que la vida me trae porque no veo problemas sino oportunidades de traer más abundancia. los recursos que necesito llegan fácilmente. Y me maravillo me maravillo de la vida. Solo tengo que ser yo. Solo tengo que serme fiel. Solo tengo que escuchar mi corazón porque soy amor. Creo en mí porque la vida me hizo así y por algo. Creo en mis dones y talentos y por eso los pongo al servicio del mundo con valentía, con honestidad, con integridad. Confío en la vida porque la vida es sabia. Cuando me soy fiel y soy fiel a la vida me sujeta tan fuerte de la mano y los recursos llegan llegan en abundancia sin resistencia con facilidad. Solo tengo que dejarme llevar por la corriente. Solo tengo que serme fiel. el dinero llega y nunca me traiciono. Nunca traiciono a la vida. Sé lo que hacer con él. Sé cómo hacer buen uso para mí y para los demás. Nunca traiciono lo que soy y lo que siento. Disfruto trabajando porque mi trabajo me apasiona y gano dinero haciendo aquello con lo que soy feliz y doy las gracias por ganar dinero con aquello que hace felices a los demás. Soy feliz y abundante. Produzco rápido y sin esfuerzo porque me apasiona lo que hago. Hago mi trabajo y lo suelto. Me desapego del resultado. Sé lo que tengo que hacer. El dinero y el éxito llegan pero no me importa. Aunque no tuviera éxito ni dinero seguiría haciendo lo que hago porque me apasiona y por eso precisamente porque el resultado no me importa. El éxito llega. Cuando suelto las riendas y me entrego a mis pasiones el éxito llega. Yo hago mi trabajo y la vida se encarga del resto. Hago mi trabajo y lo suelto lo suelto. Y la vida me sujeta la mano con fuerza y me trae todo lo que necesito. Digo la verdad. Digo lo que soy de verdad. No me importa enseñar mis luces y mis sombras porque soy amor. Soy una persona fiel a sí misma y a la vida. Soy una persona auténtica. Me atrevo a ser diferente o pensar diferente. Y por eso precisamente mi trabajo es auténtico y tiene valor. amor. Por eso precisamente el éxito llama a mi puerta. Porque tengo la valentía de mostrar lo que sé hacer. No hay nada que ocultar. mi interior es pura belleza. Mi talento es pura belleza. Mis errores son pura belleza. El camino completo las luces y las sombras son pura belleza. todo mi ser es pura abundancia. Me gusta mi trabajo. Agradezco mi trabajo. Valoro mi trabajo. Me entrego a mi trabajo. Porque no es trabajo sino una pasión. Soy valiente y asumo riesgos. Confío en lo que tengo que ofrecer a los demás. Me desapego del resultado. Solo hago mi trabajo. Entrego el amor lo suelto y lo recibo. Y la vida se encarga de orquestar esta bella melodía. y el amor la vida la vida se encarga de la vida y le se encarga de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.